en verdad no es ni para defenderme ni un carajo yo no necesito defenderme Robay si es un boxeador más yo entiendo toda la confusión que pasó ahí con la paginita esa que precisamente oye mandan el fuetazo y después me bloquean que es lo más cabrón el tipo viene manda el fuetazo y me saca de su Instagram tú sabes la paginita esa pero que no es importante en realidad no sé yo me alegro que tú hayas puesto el audio sin darle pautita a la página que eso es lo que buscan porque se creen que cogen dos o tres gente en Instagram y ya este son alguien sin haber caminado tú sabes sin haberle hecho lo que tú haces que tú vas a las peleas tú estás ahí tú sabes y vas creciendo y te vas atreviendo y vas bregando tú me entiendes y entonces este yo hoy aquí voy a contar par de cositas que no se han contado todavía pero que a mí yo soy como tú sin cojones me tienes yo las cuento ahora porque es semana de pelea y para joder porque primero que en semana de pelea ya casi semana de pelea vamos para 1 de abril robéis y ponerse con esa estupidez me entiendes y esa bobería y entonces al principio cuando nosotros éramos en ese canal del boxeo de Barone World nos veían más que 10 pues era que era una mierda entonces ahora que se meten 200 personas juntas ahí a vernos ahora no ahí lo ven más que 100 me entiendes y entonces pues todo el tiempo van a buscar una excusa y no hay problema mira todo esto comenzó con una confusión Robéis y Ramírez en un programa que nosotros yo encontré la fórmula de que uno puede hablar en serio de boxeo y a la misma vez vacilar ¿verdad? fue un vacilón Robéis y Ramírez que es de estos boxeadores y de los muchos que hay hoy en día que solamente quieren que pongan cuando ganan y que pongan más que cuando que lo hacen bien entonces piensan que si te dan una entrevista yo he entrevistado a todo el mundo en el boxeo yo creo ya de la vieja y de la nueva busquen una entrevista y van a la edición dividida y ahí la van a encontrar César la hizo en inglés o en español no hay ningún problema la cuestión es que no todos entienden que si yo entrevisto a alguien yo no soy un traidor porque si pierde o porque si me pronóstico es que va a perder pues yo no estoy traicionando a nadie tú me diste una entrevista porque tú quisiste que se hablara de ti ¿verdad? y entonces no me vengas a decir que yo soy un traidor después pues hubo una confusión de en ese aspecto y alguien le fue a llevar un bochinche a Robéis y él por carambola por carambola me amenazó malamente grasamente por inbox de Facebook ¿verdad? yo lo agarré rápido porque yo sabía que él lo iba a hacer y le tiré screenshot y entonces a los par de minutos él trató de borrar los mensajes porque ahora se pueden borrar tú sabes para atrás que si es lo otro pues yo cogí los screenshots también de cuando los borró y después me tiró un último mensaje yo no yo nunca lo voy a poner en público eso quizás ponga ese último mensaje que me tiró me dice ahora ahora ese hombre y no te atrevas a publicar esto porque sabe que le hace daño si yo publico eso no hay ningún problema pues yo me comunico con su manejador yo tengo los números de la mayoría de los manejadores inglés y español y le digo al manejador mira esto es una locura brother y le enseño el video del programa porque muchas veces corren por carambola le enseñan 30 segundos de un programa y ellos creen que mira y chico no ve el programa completo el contexto completo de todo que esto fue lo que pasó ahora en esta situación también entonces él no miró todo él simplemente vino y me zumbó o sea zumbó pues si yo sabía que era un poco ignorante hablo con su manejador y el manejador me dice a mí yo voy a hablar con Robeisi si Robeisi quiere hacer las paz y quiere dejar esto atrás y ya y nos pasamos pues te llamamos si no pues básicamente cágate en tu madre no te voy a llamar y ya y que se joda tú me entiendes y ya pues ¿sabes lo que pasó? la segunda cágate en tu madre y no te llamo ¿verdad? ok yo con todo y eso como ustedes saben y ustedes ya me han seguido a mí bastante y yo he jodido bastante por esta mierda de las redes que yo estaba a punto de retirarme y parte de que me quedé fue al Garetti Anderson que vamos a meter mano vamos a Celeste y Luis y empezamos con la cuestión del Boxer Baronew después al Garetti por cuestiones de trabajo no pudo seguir con nosotros porque era el día que se podía era así lunes y miércoles ¿verdad? a esa hora es complicado a las 3 de la tarde todo el mundo está trabajando y eso ha hecho yo lo entiendo yo no yo estoy retirado yo no yo no hago un carajo más que esto tú sabes y viajar para ver el boxeo pues la cuestión es que nosotros seguimos ahí en el programa y yo cordialmente me comunico también con la gente de Top Run mando un mensaje mira vamos a hacerle esto para evitar que el muchacho pues Top Run intentó también se intentó también por esa vía para hacer las paces y Robesi pues de Wapertón de Jaquetón pues dijo que no pues entonces yo dije ah pues mejor pues está bien porque entonces el tema me da para para meter mano ¿tú me entiendes? y ¿saben qué ha pasado? el tema ha sido el tema ganador Robesi me dio la fórmula gracias a Robesi cogemos la mayoría de los views en nuestro programa gracias a ese chamaquito que le dio con amenazar a un hombre está bien no hay ningún problema tú sabes tú puedes roncar y amenazar que tú quieres eso es peso tú sabes todo el mundo tiene derecho ahora bien la cuestión ha sido que el muchacho le han tratado de decir mira deja de mirar a esa gente yo le dije mira como que nos morimos y déjanos a nosotros vacilar aquí si total nadie y eso es una cosa que yo he hablado hasta contigo este Transbastidores si ustedes van todos a la página de Top Rank ni siquiera Top Rank le da la la pauta que se merece Robesi ¿verdad? como un tipo que va a ir por un campeonato del mundo ellos lo ponen ahí nada más en la paginita de Top Rank en español lo ponen de vez en cuando y en la y en la otra en la página en inglés lo más que ponen es a Chacur Stevenson que pelea el próximo fin de semana pero a Robesi ni pauta le dan o sea ni pauta le dan no lo llevan a ningún lado tratan mejor a Sander que a Robesi ¿saben qué? porque a Robesi no les vende nada tuvieron que poner a Sander en la cartelera de Oklahoma para que vendiera el ticket y luego lo sacaron y muy probable aparece en la cartelera de junio 10 si yo estoy mintiendo pues entonces que me desmientan y que digan César es un mentiroso y que me demanden y todo eso pero la realidad es la realidad entonces otra cosa es yo digo un montón de cosas señores yo les juro por los hijos míos y la madre que me parió que yo no me voy a parar en esta cámara a decir una mentira y los boricuas cuando juramos por la madre que nos parió es real señores yo le he dicho siempre a Robesi si usted tiene los santos cojoncitos que usted tiene usted agarra los programas míos y con tu y el vacilón usted se mete ahí usted coge el video y usted se sienta y no discutirme y me dice que yo cuando yo he mentido yo puedo vacilar con cosas pero yo no voy a mentir porque yo soy puertorriqueño viajo con cojones estaba en Puerto Rico conozco a los entrenadores físicos conozco a todo el mundo ¿verdad? y lo único que yo he dicho que a él no le gusta es la realidad que a él no le gusta correr es un vago ¿verdad? y que por eso yo digo que se cansen las peleas ¿verdad? más nada y lo demás que yo he sido el único que he tenido los cojones de decir que a él no le han echado a nadie cuando tú miras el resumen de él él no ha peleado con nadie y el otro día se encojonaron conmigo porque dije que la vida lo salvó de enfrentar a Jesse Magdaleno que Jesse Magdaleno se rompió una mano o sea se partió una mano que yo sé que es verdad porque señores ¿saben qué? el manejador de Jesse Magdaleno me llamó a mí el día antes de informarle a Top Rank y me dijo lo que había pasado y el que rompió la noticia fui yo que nadie lo creía todo el mundo decía que eso era falso que es cierto y ese mismo día sale la noticia de Top Rank de que se cayó la pelea con Magdaleno pero a mí me llamaron la noche antes porque yo tenía una entrevista cuadrada con Jesse Magdaleno porque yo dije yo voy a entrevistar a todo el que vaya a enfrentar a Robeisi ¿verdad? y entonces lamentablemente lamentablemente Robeisi Ramírez siempre en vez parte de la amenaza que él me hizo fue lo que hizo con este audio el otro día ¿verdad? pero yo les voy a contar unas cuantas cosas más para que la gente vaya y ve y busque los datos bien mira entonces lamentablemente Robeisi Ramírez nunca ha podido decir él me dijo me dijo en ese audio sucio mentiroso pero que mentiroso mentiroso de que yo le yo lo reto a él a que busque alguna mentira y debatamos algo que yo he dicho en mi programa que es una opinión mía que sea una mentira ¿verdad? y entonces yo puedo decir ah pues mira pues oye soy un mentiroso pero hay que hay que saber usar sus palabras ahora mismo este muchacho de esa paginita que no la vamos a nombrar porque no se merece la pauta es boricua y es un mamabicho ¿verdad? la cuestión de esto es que la gente me tira imagínate usted me tirara mira el garete te tiro y yo sin preguntarte ¿verdad? vengo y te tiro mira mamabicho te voy a matar cabrón donde te coja te voy a prender y te voy a desmentir canta cabrón y toda esa mierda ¿verdad? pues entonces eso está mal el mamabicho de Robeisi Ramírez que yo lo he dicho un charlatán un charlatán charlatancito jaquetoncito que se cree guapetoncito y toda esa pendeja ¿verdad? lo hizo ¿verdad? y no se acuerda de que el que le el que le le fue a cubrir la mejor pelea que le ha tenido de Abraham Nova fue este servidor la cobertura más cabrona se la di yo a ese mamabicho ¿verdad? ustedes saben lo que hizo Robeisi tras bastidores ese día después que sonreía para la cámara porque yo estaba transmitiendo por el canal de cubano el del Beto Ferreiro ¿verdad? pues ese cabrón trataba a uno como mierda porque él se cree más que nadie y él siguió por ahí normal ¿tú me entiendes? yo no quiero que me agradezca el mamabicho porque esto es lo que yo hago yo lo hago yo no lo hago por él uno esta pendeja la hace por el boxeo no por ningún peleador los peleadores van y vienen van y vienen para la presión van y vienen los peleadores ¿verdad? y ya mañana Robeisi pierde el día uno con 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 dos bobes pierde el día uno pierde el día uno pierde y después de ahí ya se acabó van a hablar de él los los que los que querían que ganara van a decir se la robaron aunque lo noquen se la robaron aunque lo noquen aunque lo noquen dos bobes se la robaron si dos bobes convence a los jueces se la robaron ¿verdad? si Robeisi se lesiona se la robaron entonces eso lo van a decir por una semana y después van a estar tratando de aprender el africano para ir a entrevistar a dos bobes mamárselo a dos bobes y seguir la conversación más nada entonces después en el boxeo cubano vamos a hablar de David Morrell vamos a hablar de UGA vamos a hablar de todos los demás y ya y es un boxeador al menos hola mi gente ya ustedes saben si les gustó este video tienen like suscríbete al canal y no sean huele bicho sin agarrete y no sean huele bicho y no sean huele bicho